es tal y el hombre fuerte están y que lo que había venido a casa como tú está mi hijo como te estaba maestro antony queen todo todo bien todo bien todo bien cómo cómo va la cuarentena cómo va tu vida mi hermano estamos en cuarentena en cuarentena maestro total esperando que termine esto para darle para la calle como sabemos maestro ya ya está listamente un poquito de tu peligro y un poquito de tu historia un poquito de tu realidad para la gente que está conectado con nosotros aunque hay un poquito de mi historia maestro el palín pineda de tal y la esquina es el dueño de la esquina digital punto net nosotros venimos elaborando con lo que es lo digital desde el 2010 antes de los digitales damos cantantes pero no lo dimos como cantantes sí entonces desde 2010 para acá y no hemos dedicado al mundo digital y ya veo que desde 2015 hacia acá se dio a conocer nuestra plataforma y trabajamos también en muchos aspectos de la gente no conocen también conocemos de negocios digitales de marketing etcétera ok están y qué tipo de música tú has seguido qué fue lo que te pasó que abandonaste la música maestro no maestro de pase que lo que pasa es que en realidad no tiene que uno tiene que entender para lo que uno da maestro uno no puede negarse uno mismo pero tú llegaste a cantar tú llegaste de verdad a producir canciones pues si usted me ha tirado al mercado que maestro yo tenía canción yo tengo canciones grabadas tengo más yo tengo cuatro canciones grabar y todo que yo siendo un muchachito con 13 14 años si yo jugaba jugaba palé yo joseaba para yo poder grabar mis canciones ya en realidad no se nos dio por ese punto pero se nos dio por otro cuando te diste cuenta que no era que ese no era tu camino que tú dijiste no pero acá yo estoy perdiendo el tiempo porque esto no es lo mío en el 2010 cuando el ayuntamiento cuando el ayuntamiento puso un centro de d computadora para nosotros los muchachos ya se tarea verdad si yo en el 2010 cuando yo me siento en la computadora y comienzo a buscar todas las páginas de internet todo comienzo a buscar todo y comienzo a buscar internet como crear una página de internet etcétera desde ese tiempo yo sabía que el mundo en un futuro iba a ser lo digital maestro ok ok desde ese tiempo de ese tiempo porque tú sabías que iba a ser lo digital desde ese momento que fue que fue lo que te marcó que tú dijiste lo digital lo que viene lo que va a prevalecer metro lo que pasa es que es que la música la música sea me haría la música verdad si yo estaba estaba sentado en la computadora y a través de la computadora maestro yo veía como yo me comunicaba con el mundo o sea está como yo tenía acceso a cosas que 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 estaban en otros países también me comunicaba con personas que estaban en otros países si me entiende antes antes de uno para llegar a la noticia a la casa tenía que leer un periódico para que el este diario tiene el periódico en la galería o el diario libre pero ya no y ahora uno puede entrar al internet entrar al website de ese periódico y cada uno dice que cuál cuál es la realidad de las páginas en la república dominicana porque mucha gente en este momento compara las páginas como si fuera igual que los cd o aquellos que hacían cd cuál es la realidad de las páginas funciona no funciona son evolutivas han podido evolucionar cuál es la realidad ok la página web en sí la realidad de la página web es que la página web en realidad han quedado un poquito atrás me explico qué pasó me ha pasado ahora mismo maestro el mundo se entorna a través de las redes sociales la gente está en redes sociales maestro usted ahora mismo entra entra a su celular te abre su celular y lo primero que usted hace fácilmente entre antes antes de chequear y que ella usted no chequea el buzón de mensajes de que a ver quién le mandó un mensaje no usted va a whatsapp a ver quién fue que le escribí un mensaje por whatsapp ya para ver la noticia fácilmente usted no está entrando una página directa sino usted está en instagram metido buscando a ver qué noticias que hay en la actualidad qué ventaja qué ventajas o qué desventaja permaneció con las páginas que prácticamente hizo que bajaran fueron no pudieron innovar a tiempo hacer nuevas estructuras nuevos cambios adaptarse que hizo a pesar de que hay muchas que todavía permanecen y quedó bien pero qué hizo que no tengan el mismo impacto en este momento las redes sociales maestro me explico pero las páginas conforman parte de esas mismas redes sociales o no no la estructura no no las redes sociales las páginas son dos cosas diferentes usted sabe que cada página tiene su red social ya ejemplo me explico en la esquina digital si la esquina digital tiene su red social en instagram tiene su red social en ticto sí y tiene su red social en facebook verdad la página viene siendo el centro la página viene siendo la marca la marca prácticamente la marca exacto si el usuario maestro le digo el usuario hay que acomodarlo ok la facilidad el usuario en cierto en cierto modo me explico un poquito aragán el usuario lo que más fácil lo que más facilidad le dé ahí hay que estar el usuario ok ejemplo el usuario vive metido en instagram y el usuario no quiere decir que salir de instagram para buscar una página ahora por google dale para abajo aunque la página de internet siguen cogiendo descargas iguales que antes igual que antes porque en mi página entra mucha gente a descargar música porque las redes sociales no te dan ese acceso a descargar música no sé si me entiendes pero que antes que tenía una página de internet república dominicana era un dios ya ya ahora te vea la christie y cualquier influencia de eso que son de que la pampara cuáles son cuáles son esas esas redes de mayor impacto en este momento república dominicana y en el mundo yo diría que podría nombrar un número 12 número uno tal número dos tal cual ser de mayor impacto la red ahora mismo de mayor impacto maestro aquí en república dominicana o sea si nos vamos al mundo la red de mayor impacto es facebook facebook red social no página no página porque youtube tiene un impacto que este buen nivel mundial ya pero red social facebook pero aquí en república dominicana y en latinoamérica la red social si las redes sociales la dominan ahora mismo instagram si en eeuu domina el tiktok ok el tiktok ahora ha venido también a coger un auge aquí en la república dominicana bien amplio cuál la ventaja del tiktok que no hay tanta falacia como en internet ya no hay palabras la gente es normal es como ver la gente hace su vídeo el show si no se vivencia el tiktaje que se vive en internet el tiktok vino para que no se vive el tiktaje como la gente se lo quiere vivir en internet ok ok exacto ya entonces el la ahora a nivel de de lo monetario hablamos de lo monetario lo monetario de cuáles esas redes me deja el verdadero dinero porque ahora mismo ahora 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 hay mucha gente hay mucha gente que ahora es dinero 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 la realidad la realidad de este dinero no pero yo lo voy a hablar con sinceridad a mí me ha ido mejor con youtube y ahora recientemente con facebook a eso la resultado las dos redes sociales primordiales en la cual me va mejor a mí youtube y facebook instagram también va bien pero instagram no monetiza ok ok la que monetiza ahora mismo son youtube youtube y facebook y tiktok pero no estamos todavía en tiktok y que monetiza no digas cuánto me deja más o menos un millón de views dependiendo de donde sea un millón de views cuánto me deja que ayer tuve a énfasis pero me faltaron algunas cositas por preguntarle a cuánto cuánto me deja un millón de views aquí en república dominicana no deja la gran cosa maestro yo le puedo le puedo dar a usted testimonio de que yo he tenido he tenido vídeos que se han hecho viral en otros países como esas aguas ajá y yo a con un millón de views me ha ganado un mil doscientos mil trescientos también quinientos dólares aquí en república dominicana fácilmente un millón de views a un altito no le deja trescientos dólares por eso yo le digo maestro que no se lleve muchas veces esa falacia que la gente dice entonces al final de la jornada es mucho sueño porque la de que de que de que es un mundo que deja todo el dinero desde todo el dinero maestro lo deja lo deja porque le explico spotify 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 es una plataforma que por menos un millón más o menos bueno yo tengo un colega mío que con treinta mil view en el poder porque sabes que yo no trabajo con spotify pero con treinta mil view se ganó un alrededor de ciento cincuenta ciento sesenta dólares también con treinta mil view está bien está bien al igual facebook yo me puedo decir a usted el testimonio que yo he tenido vídeos que tienen trescientas mil reproducciones porque uno escribe esa falacia de youtube y que que tiene que ser tal país no no en facebook o sea así dependiendo el país que ve el anuncio es más es más costoso el tema costoso el el view pero en facebook la cosa es mejor que en youtube porque en facebook hay videitos que un ejemplo con doscientos mil view usted ve sus doscientos sesenta o trescientos y pico trescientos y pico de dólares maestro vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí porque tenemos que hablar y voy a ver si acceso hay otro también que es conocedor del mundo de lo que es lo digital para que entre con nosotros que vamos a ver si hacemos la conexión voy a bajar a comerciales porque desde ayer que arranqué con el fácil me ha gustado todo lo que es el mundo digital desarrollar esta realidad porque muchos estamos oscuros de la realidad y el potencial de lo que representan las plataformas digitales entonces quiero ver si podemos completar parte de esa realidad hoy contigo y ya con otro invitado que también va a estar va a estar en línea con nosotros bueno estamos de regreso estamos de regreso ya estar y decíamos serán las plataformas la que mayor ventaja a nivel económico en este momento representa para aquellos que tienen que hacerlo vía lo digital la realidad en este momento la realidad al final de esta jornada cuáles son las más indicadas decíamos de en el mercado nuestro y al principio y vuelvo y menciona el nombre de énfasis de que le decían que estaba loco tiene que muchos artistas y mucha gente se burlaban de énfasis y que hoy en día el hombre una realidad lo que él decía es tal y se ha convertido en una realidad y quizás nosotros mucho éramos de lo que vamos a dejar un poquito más para adelante hoy se ha convertido en esa realidad cuál es una plataforma recomendada la plataforma en este momento que hay que quedar 100% y seguir 100% y las mejores plataformas para un artista nuevo estando ok ms se me escucha bien se le escucha bien en la última 7 te escucho te escucho perfecto porque porque aquí se escucha como lo estoy escuchando un poco bajito sí 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 ok obviamente la principal maestro es youtube ok youtube un artista tiene que centrarse en youtube por qué se tiene que centrarse en youtube youtube es la segunda plataforma con más rating en el mundo a través de alesa ya youtube es la plataforma número uno para los artistas a nivel mundial es la plataforma en la cual si tú te viraliza a través de youtube puedes conseguir el éxito sí sí es la primera plataforma que un artista necesita tener al cien por ciento al cien por ciento la forma que el artista más necesita youtube prácticamente ahora mismo ok ahí está la vida mi paraíso también está con nosotros ese de barrio para david 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 está con nosotros vamos a ver si hacemos la conexión con david que también está ahí ahora hay una realidad por ejemplo qué pasa con estos con estos temas muy parecido en corte muy parecido en el fraseo muy parecido en el verso muy parecido en el coro al final de la jugada háblame del copyright cómo es que es el copyright cómo funciona el copyright si tú tienes el conocimiento profundo de esta realidad ok estamos hablando ahora mismo dentro de lo que es derecho de autor derecho de autor exacto perfecto si yo tengo un material y usted copia ese material si yo puedo reclamarle ese material porque ese material yo soy el creador del material sí en la ocasión de disson wass y el alfa verdad hay disson wass y el alfa no porque o sea vamos yo les voy a hablar de lo que más cerca está porque ahora mismo lo que más de quienes la gente está hablando de eso está hablando de esas dos heridas sí 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 miren disson wass yo estuve viendo ahí que le tumbó un vídeo a la diana y el alfa y el otro tito esquiles no 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 espérate le tumbó el vídeo él le tumbó el vídeo de su canal oficial sí o sea del canal oficial del artista pero no tomó el de warner music el de warner que es la compañía que la compañía que tiene el vídeo los derechos del tema sí por qué tumba el artista y no tumba el de warner porque guarde la una compañía o sea ya una compañía establecida y no lo mismo que un ejemplo que yo suba lo que lo suba a ellos que lo suban ellos exacto a muchas veces en estos casos pero estos casos suceden por el artista o sea por no por la comunicación porque si por ejemplo entre los representantes de la canción verdad si la de yankee la alfa y jayquil jayquiles jayquiles sí jayquiles sí sí se comunican con los representantes de disson verdad y llegan a un acuerdo y llegan a un acuerdo no hay que estar con esos relajos y con esa tumbadera de canciones y esa cosa pero muchas veces ellos lo ven ellos ven a ti son un ejemplo lo ven reclamando y cosas y dicen ah no déjalo que reclame y piensan que no tiene los condimentos ni tiene ni tiene las cosas necesarias para hacerle para hacerse sentir y youtube tiene un sistema maestro que usted puede ser usted puede ser michael jackson y youtube al que tenga la razón se la da guay ahora vamos a ver entonces la plataforma en que es la tumba cuál es la plataforma vamos atrás que la plataforma que dice un web tumba el tema en la planta por reales al canal oficial de jayquiles de jayquiles en la plataforma ahora donde sigue el tema rodando donde está todavía el tema activo en warner en warner podría dicson vos someter un proceso y tumbarlo también de esta plataforma podría pasar si ya lo tumban de la plataforma directamente del canal de jayquiles el que sigue warner maestro guay o sea que estamos hablando que el tema en totalidad en estos momentos a partir de horas o días que tiempo me tomaría esto podría estar en el suelo ya minutos puede ser puede ser que también note en el suelo porque puede ser que ya que los manejadores de la canción y de warner están viendo el procedimiento puede ser que ya se pongan en comunicación con disson no sé si me entienden no 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 yo te entiendo perfecto también no ahora la verdad puede ser que se pongan en comunicación con disson ok ahora a ese proceso por ejemplo para yo a conseguir ese copy que me tumba en la canción cuál sería el proceso si se pueda detalles en el aire cuál sería el proceso que yo tendría que seguir quizás yo soy un nuevo talento acabo de estrenar mi tema y lo y lo tiene fulano saludos saludos saludo saludos ojalá que te hay entonces cómo yo logro hacer esto usted cómo te logra dar dar un strike exacto un strike un strike un copy ok maestro es tan sencillo como una imagen maestro es súper sencillo recuerda recuerda que yo soy nuevo talento y yo de digital no sé nada tengo tengo el sol en la playa por ejemplo que me tocó un temazo pero lo hizo otra gente salud es hola saludo buenas tardes maestro ay 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 ahí está dicho un juego compadre esta ley está dicho un box dicho un abrazo gracias por estar con nosotros haciéndolo con antónico en vivo porque son 24 9 a traje un especialista traje a stanley que es conocedor de lo que son las plataformas digitales y todo esto están y me estaba dando los detalles de lo que está sucediendo con tu tema de lo que está sucediendo con el pan de del alfa está subiendo contigo el especialista en la materia por lo que se ve están libera el tema va a ser tumbado de toda la plataforma están y tendría la tendencia a tumbarse toda la plataforma yo el tema el tema ya 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 yo lo vi que lo tumbaron del canal de jay phillips por el nombre del autor de dixon vos ya qué pasó dixon hablamos de toda esta realidad esto es un boom se convertiría un boom este político maestro usted sabe usted que me conoce personalmente a mí no te sabes una persona que no soy de problema si lo mío hace musiquilla y gracias a dios y a mi constancia y mi manejo he conseguido una posición a nivel nacional e internacional sí entonces pero yo cuando voté tema que sale yo cuando vi el título yo dije ojalá que no se parezca el tema mío guay porque ya pasó una vez sí 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 cuando el tocó tocó todo sí entonces cuando el tema sale no está mal que que se llame pan ni que diga pan ok esa persona es mía sí pero ya cuando tuve que yo digo mi pitola como un panadero hace pan aquí les dice dice y mi pitola suena pan guay o sea casi lo mismo o lo mismo es lo mismo y la misma secuencia mi pitola como un panadero hace pan 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 y mi pitola suena pan 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 entonces yo intenté de comunicarme con ellos vía correo como siempre lo he hecho porque a mí no me gustan los problemas si nadie me responde nadie me dice nada como la otra vez pero la otra vez yo le digo anda eso sí sí porque o sea no tiene tal de la mente que tengo ahora pero tú llamaste tú llamaste directamente a los artistas o hiciste una con los manejadores de cada artista lo más cercano por ejemplo aquí en el dominicano con plano en puerto rico con plano tú lo llamaste a ellos o directamente a los artistas o sea yo traté de comunicarme con el dueño de la canción que jayquiles ya ya y le tiré también a la disquera que warner music que fue la que compró el tema sí y no hay una respuesta de nada ni me contesta ni nada entonces le tiré por internet también todo eso nada entonces ya hice mi reporte mi reporte vía youtube ok el reporte cuando tú haces el reporte cuando decidí hacer el reporte ese reporte fue hace unos días lo hice vía youtube 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 me mandó un mensaje donde ellos alegan parece que ellos le dijeron a youtube como que yo entré en un acuerdo con ellos para que ellos usen mi canción ay ay y entonces yo le dije a youtube que yo no tengo ningún acuerdo que sea como que mi disquera hablo con ellos porque yo no tengo disquera yo soy un artista independiente así es entonces yo decirle eso y mandarle pruebas de en que en que segundo se me copia eh los papeles de mi tema de mi registro y todo eso guay ahí tumbaron el tema del canal de jayquiles guay ahora lo tumbaron cuando tumban el tema hoy ayer anoche cuando se producen cuando se anoche e inmediatamente tumban el tema ellos tienen un acercamiento te llaman la disquera se comunica contigo te mandan un mensaje que ha pasado hasta esta hora no todavía nada maestro maestro la música es un negocio muy sucio yo 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 entiendo sé que ahora mismo esta persona seguro ni quieren acercarse a mí lo que van a hacer seguro es la cosa la cosa de su manera y ya como siempre quieren hacer siempre quieren abusar de que no tienen tanto poder diría yo ya entonces ahora cuál sería estar y estar y estamos hablando de que la otra la otra plataforma que tú me decía la plataforma porque recuerda que ahí tiene que ayudarme la plataforma que que sigue entonces donde tendría que actuar edison walks cuáles serían los pasos a partir de este momento mira ahora mismo yo que voy a escuchar a ti son verdad si lo que le acaba de explicar haciendo un reporte de youtube yo le iba a decir que es tan simple era lo mismo que le explicó que haciendo el reporte directamente por youtube pero ya ha dicho en esta ocasión necesito ahora mismo prácticamente se puede decir una editora ok que se encargue del caso de él que respalde su trabajo una editora con renombre internacional o una tendría que ser ya en este caso aquí hay muchísima editora maestro que que cualquier editora con 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 su peso que tenga un peso que coge el caso ya se le va a hacer caso porque quizá no le han tirado a dicho para comunicarse con él directamente y cosas porque quizás ellos piensan quizás que edición ellos quizás dirán ah no o quizás este artista que nos está tirando nosotros no tiene un respaldo quizás ellos entienden que no tiene el respaldo necesario por lo cual yo le aconsejo a dicho que si él va a seguir actuando él lo haga a través de una editora formalmente que se encargue de representar porque cuando tú lo haces solo no lo sí ok dixon cuáles serían los pasos a seguir porque ya tú ha tomado tú sabes que aparte de todo esto mucha gente te va a empezar a golpear muchos fanáticos van a entender que quizás el que está mal eres tú desde tu punto del punto de vista de ellos de lo que puedan entender te va a empezar a golpear a golpear a golpear a golpear que tú vas a hacer a partir de este momento no maestro que es que yo voy a hacer lo que yo siempre he hecho más de tomar yo tengo un sistema y estoy con el que está conmigo ya gracias a dios yo lo que lograba así es que lo que están conmigo es que no quiere estar conmigo que no lo te porque usted el maestro sí 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 así es así es entonces el que quiera estar en contra de mí bendiciones el que quiera estar conmigo también bendiciones ok pero tú qué paso tú vas a seguir porque ya tú te metiste en una lucha titánica es tal y se puede decir esta lucha él podría tener éxito trabajando por sí solo porque estamos hablando de grandes emporios de grandes disqueras verdad qué paso tú vas a dar ellos van a tener que hablar con dios maestros como quiera que sea ya porque lo están haciendo esa youtube ya esa youtube es puro y es blanco youtube youtube prácticamente youtube no es más grande ni porque tú eres más chiquito sino que youtube es claro como el agua el que tiene la razón a ese youtube ya con esta entrada él podría decirse que la tiene ganada la tiene ganada dicho con a partir de este momento no ahora tienen que presentar pruebas por el mismo aumento de las pruebas que él tiene su razón y sus pruebas ok dixon qué proceso tú vas a seguir a partir de este momento que tú vas a hacer que tú cuesta lo ha entendido que el mismo el mismo reporte que yo le mandé el tema también se lo mande el vídeo y eso está en proceso esa ok 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 ahora tú estaría a estar que sería lo más prudente en este caso en que se produce ya a favor de disson box sería dinero sería intercambio musicalmente hablando que es lo más conveniente cuando se presentan estos detalles o estas situaciones si tú puedes dar alguna información entrar a un acuerdo hay veces que el artista entra en acuerdo con repartición de roger o sea repartición de lo que deje la canción reconociendo lo dicho como el dueño de la autoría si puede ser hay mucho tipo de acuerdo puede ser ya que le hizo un seda coger un beneficio de mentir dicho que tú ha pensado que tú ha pensado que te gustaría que pasara al final no solamente mío sino del artista en general en el mundial ya puede venir con una idea de uno si quiere hacerle hacer dinero sin sin acercarse a uno ok la canción tú tienes alguna información de que él la canción la produce él directamente le escriben la canción hay otras personas de por medio tú tienes la informa no tiene una información clara precisa yo estuve hablando con persona llegada de jake y les se me dijeron que fue fue él en la comisionado por nunca nunca mencionado que haya sido alguien más yo yo estoy hablando de jake y les porque la canción es de jake y les si no porque como tú como tú tú te sentiste mal y realmente preocupado con el trabajo de la otra canción con el alfa por eso te decía mucha gente va a entender que tú le estás dando un seguimiento a las canciones del alfa o donde está el alfa mucha gente lo va a tomar de ese punto de vista sin entender que la canción finalmente de jake y les por eso te voy a hacer la pregunta de que si es él el que compone su parte o se la escriben o se la mandan o como es si tú tienes esa exactitud en que es verdad este problema no hay con nadie nadie específico ok simplemente se usó una idea mía si quien sea el responsable que quede la cara y que llegue a un acuerdo conmigo ok ya tú subiste todo ya tú te sometiste el seguiste está siguiendo nuevamente el proceso con los pasos siguientes verdad para para que para culminar esto para estar y seguiría esto qué pasos faltarían ya le ha dicho le toca si él quiere seguir por él por él mismo ya y no y no tener un representante sea una victoria que lo represente si ha dicho que tocaría esperar a la comunicación con la con la directora la cual está demandando ok veíamos en una en un live de diplos y de la francis veíamos también tocando tu tema tocó 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 sí gracias a dios el tema tocó 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 sigue escalando estamos número uno en texto estamos están subiendo diario 5000 vídeos en texto con el tema tocó 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 y eso es una bendición de dios ya que es un tema que tiene mucho tiempo y todavía sigue escalando a nivel internacional y lo francis hicieron en vivo para la recaudación de fondo por el asunto del coronavirus y ahí estuvieron tocando mi tema eso me llenó de orgullo de felicidad y estamos activos estamos trabajando maestro que es lo importante qué bueno qué bueno qué bueno de verdad ojalá ojalá y que todo esto se pueda resolver ya en beneficio tuyo porque por lo que vemos están los trabajos de dixon vos tienen un sello un color internacional que las grandes marcas los grandes artistas lo están siguiendo y él debe de aprovecharlo o ponerle ya un stop a aquellos para que no quieren entender que tienen que darle su valor que tiene que dar de su espacio pero yo aconsejaría yo aconsejaría maestro al alfa le aconsejaría que sea el alfa el intermediario en esa situación más porque el alfa el alfa quien conoce a dixon es quien conoce y aquí lo entiende entonces debería de ser intermediario que debería de llamar a dixon y intermediante de la situación bueno la otra vez la otra vez no te llamaron nunca verla dice nunca nunca entonces no creo que en esta ocasión tampoco lo vaya a llamar porque ya hay que llamarlo y hay que llamarlo porque ya están viendo reclamaciones y ya están viendo reclamaciones que están afectando directamente al material yo una una preguntita antes que nos vayamos porque tenemos que ir más comerciales ya de verdad en caso de que estas reclamaciones sigan y que sigan que sea y los artistas se hagan del oído loco del oído sordo y no temperen a estos llamados que pasaría con el canal del artista y los trabajos y todo lo que tiene que ver si me puede algunos detalles ahí antes que se vaya a dixon están ok ahora mismo me supongo yo que el canal del artista de jay killer acaba de recibir un strike es un strike en un copyright sí sí retirado por derecho de autor el material sí por eso no le va a no le pasaría nada el canal del artista directamente o menos porque los traes y quitan a los tres meses pero sí sí le afectaría en el sentido de que de que eso eso es algo que está prácticamente mancha su carrera ya ya ahí está ahí está bueno vamos a esperar que todo eso te resuelva gracias tal y por estar con nosotros conocedor de la plataforma digitales dando seguimiento a esta realidad mira de donde estamos haciendo el trabajo desde la casa a través de x 94.9 lo que indica que cuando tú tomate la decisión de entrar al mundo digital tenía razón lo digital hoy en día fundamental lo mira lo que está pasando con dixon walks que también lo digital el impacto que tiene lo digital y hasta dónde vamos verdad con este trabajo dixon walk gracias por estar con nosotros están ni por igual voy a bajar a comerciales cuando regrese entonces mi hermano dj joe del combo de los 15 va a estar con nosotros hablando de la realidad de los dj y qué está pasando por ellos si está llegando o no la ayuda para todo ese equipo de trabajo así que dixon gracias están y gracias por estar con nosotros siempre maestro gracias